Bien ahí, Fernando Flores, ajá, sabor, ay, 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 la banda, yo Soledad, soñé hecha en parable de mi camino Soledad, duérmete aquí a mi lado y te levantas conmigo Soledad, soy como el agua clara que lleva el río Y ya ves, ahora en este silencio solo me quedas volviendo Pero, quiero volver a pelar, soledad, pelar yo ya no dejan, soledad Dile que vuelva, que muero Pero, quiero volver a pelar, soledad, pelar yo ya no dejan, soledad Dile que vuelva, que muero Soledad, 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 que vives en mi pensamiento Apártame de tu sufrimiento Dile que vuelva, soledad, 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 que vives en mi pensamiento Apártame de tu sufrimiento No me maten, soledad, soledad No me maten, soledad Saludad, soledad, 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 soledad Soledad, parecen separables de mi camino Soledad, soy como el que a mi lado y te levantas conmigo Quiero volver a pelar Y no puedo dejar Dile que vuelva, que vuelvo Quiero volver a pelar En la que ya no dejar Dile que vuelva, que vuelvo Ay, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apásame de tu sufrimiento Güey, dile que vuelva, que vuelva, que vuelva Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apásame de tu sufrimiento Güey, no me vayas de mi soledad ¡Ah! ¡Está hablando, joven! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ha! ¡Venga ahí, le va ahí! ¡Una vueltita! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, soledad, soledad, soledad! ¡Que vives en mi pensamiento! ¡Ay, soledad, soledad! ¡Venga ahí, que vuelva, soledad! Soledad, soledad, soledad ¡Oh, ha! ¡Y el pensamiento! ¡Ahí suena! Luchito durante ¡Oh, ha! ¡No. ¡Ma- интересно! ¡Ma-becca! ¡Ma-becca- ra'